¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Olé, le, 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 no, lé, no, olé, nene, nena! ¡Olé, le, 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 no, olé, nene, nena! Vamos a prender la vela que la cumbia va a empezar Llego a la negra Manuela que ya la empieza a bailar Música 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 Vamos a prender la vela que la cumbia va a empezar Allá vio yo a Manuela que ya la empieza a bailar Música Música